¡Ay, sin duda un programa de lujo, Villalpando! ¡Súper! No manches, hoy estamos de manteles largos porque tenemos un invitado de honor nada más y nada menos que el campeón de boxeo mundial de box ¡Juan Manuel Marquez! ¡Adiós! 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 ¡No manches! ¡Fíjate qué chingón! ¡No, no, 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 no! ¡No lo puedo creer! Fíjate que me da mucho gusto tener de aquí ve nada más la ovación de pie del público ¡Wow! 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 ¡Qué padre! ¡No hombre! ¡Pocas veces pasa eso aquí con mis invitados! ¡La gente no se sienta ovación de pie a Márquez! ¡Wow! ¡Gracias! 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 Se siente ese publicazo Fíjate que comentábamos Villalpando y yo antes de que salieras que me decían a mí se me hace que el Márquez ni pelea bien me decía... ¡Ah! ¡No seas médico! ¡No! ¡A mí se me hace que ni pega fuerte! decía Villalpando ¡A ver! ¡Díselo! ¡No, no es cierto Márquez! ¡No manches! ¡Oye Márquez! ¿Qué se siente ser el máximo campeón del box? Fíjate que una gran alegría pero saber un sacrificio que nos costó después de prácticamente nueve años de estar buscando esa victoria contra el acérrimo rival como es Pacquiao llega esa victoria y la verdad que muy contento ¿no? Mucho sacrificio, mucha disciplina y mucho entrenamiento ¡No manches! ¡No manches! ¡Juan Manuel! ¡Yo tengo una pregunta pero te la voy a hacer directa! ¿Cómo es? Cuando le diste ese ch... ¿Qué sentiste? ¿Te das cuenta que ya lo notqueaste? ¿O piensas que se va a parar? No, no, no. Yo el impacto, yo lo sentí, incluso lo sentí en estos dos nudillos. Yo sentí y se mincharon de ese golpe. Pero cuando vi que se fue desmanejado a la lona... Nunca, yo imaginé que no se iba a levantar. ¡Vamos a recordar esa madre! Ahí, ¿qué estás sintiendo? ¿Te acuerdas qué está pasando ahí? Ahí me conecta golpes buenos, Pacquiao. Pero ahí voy por él, voy a buscarlo y él viene, ¡Ah! Hace una pinta que yo la sé muy bien. ¡Oh! ¡Tenco! ¡Pam! ¡Tenco, tenco! ¡Mandes! 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 Oye, vamos a ver un poquito de fotografías Que impactaron a la prensa A las redes sociales La misma raza, la misma gente Se impactó de estas fotografías Vamos a verlas Fíjate nada más Ahí está Pacquiao tomando el sol Y tenemos otra Chécate esta fotografía que me dijo Estuvo muy chistosa Pacquiao se fue de cacería Se echó una pestañita Fíjate que hubo varias cosas ahí Que sacaron el estilo de Pacquiao De cómo dormir Cómo descansar Que es una nueva cosa Para poder dormir, irte a la cama Y dice, si no puedes dormir Hay también pastillas Que es el estilo de Pacquiao Para que puedas dormir sin ningún problema A ver, Pacquiao Queremos que mandes a dormir a Villalpano Que fíjate que no ha podido dormir últimamente Bueno, pues Tengo Tengo la buena medicina Tengo una buena medicina Con el derechazo Sí, güey Yo lo admiro a usted, campeón No le haga caso al payaso ¿No que tenías insomnio? Pues sí, pero No así Ya vi cómo dejó al Pacquiao ahí Tirado media hora Oye Marquez, ¿qué sientes de dejar a tu contra? Aunque es un deporte Pero ¿qué sientes cuando lo noqueas? ¿Es emoción o te preocupa lo que está sucediendo? Las dos cosas a la vez Primero una gran alegría Después de lo que se había vivido en tres peleas anteriores Del robo que me habían hecho en el 2011 Ah, descarado Y yo cuando ya se va la luna Pacquiao Pues una gran alegría Me voy a la esquina Festejo con toda la gente Pero después de que Me voy a la esquina A este güey le encantan las viejas No A la esquina del ring Ah, yo pensé que aquí en Hollywood No, no, no También de pasada ahí le damos No, yo en Zul Estuvimos ahí festejando con la gente Pero sí me preocupé Me preocupé porque vi que Pacquiao no se levantaba Y digo, pues es mi colega Y somos profesionales Y digo, pues eso me pudo haber pasado a mí Entonces lo que hice fue ver Y que se incorporara sano Y se incorporó bien Pero se incorporó riéndose No, sí está muy pendejado Pacquiao se incorporó riéndose Y yo entre mí digo Pues este, ¿qué está pensando? Y ya después sale con que estaba Estaba todo atocado Que incluso le hicieron una entrevista Le dijeron ¿Cómo te sientes después de esta pelea? Dice, pues contento de haber ganado No, pues sí está muy pendejado Lo dejó locos Y eso no, y eso Oye, ¿y va a haber revancha o no? No, estamos viendo Estamos analizando Rómpele su madre otra vez Sí, digo, si le robó una y la otra Sí o no, muchachos Entre si son peras y son manzanas Vamos a empezar a entrenarte aquí Con este juego que se llama Atrompadas ¿Qué te parece? Vamos a darle Atrompadas Te voy a agarrar Atrompadas Yo te voy a noquear Pues ya estamos aquí En esta sección que se llama Atrompadas Y voy a retar a Márquez No, no, no ¿Por qué? ¿Qué, güey? Es una madriza entre él y yo Así Este ¿Listo, Mar? ¿Te da miedo, Márquez? Sí ¿Qué si te da miedo? Tú y yo, güey ¿Para qué veas? No, pues así Déjame a mí, güey No sabes ¿No? Espérate, pero con mis muñequitos Con mis muñequitos Con mis muñequitos Oye, Márquez al deporte señoras y señores not in the face i'm an actor bienvenidos a en la cara no que soy actor se enfrentarán este día a dos de tres rounds de este lado tenemos al campeón de hollywood el campeón que indiscutible el campeoncísimo señoras y señores mundial juan manuel y 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 un ¡Esperador! ¡Una oportunidad! ¡Una oportunidad! ¿Le da la revancha? Sí, le da la revancha. Señoras y señores, algo increíble, ladies and gentlemen. La revancha contra Plataquiao. Ahí está. ¿Por qué le tira? ¿Qué fue? ¡No, no, no! ¡No lo vente! ¡Señores! ¡No se vayan porque al regresar tenemos aquí a Christopher Bukerman! Y más adelante Ramón Ayala jugando conmigo un nuevo juego. ¡No se lo pierdan! ¡Ya volvemos! ¡Adiós!